bienvenidos a super mario chanting bueno ya estamos aquí que hemos acabado con la idea por ésta estamos muy felices uno tenemos aquí a laura por skype está ella ya su bola continuando haciendo deberes pero me ha pedido que hable con él ya digo por supuesto mi amor voy a hablar contigo vamos a coger el propulsor vale principalmente para vivir si no sean nuestro nuevo destino vale y primera primariamente vamos a ver el objeto que necesita y aquí para salir de huevo vale mira no nos pilla lejos la fruta vamos a ir a nuestro nuevo destino vale muy happy estoy muy happy muy happy vale vamos a coger ayer si oye hermoso toma aquí tiene vale montamos en yo si íbamos volando con él bien 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 adiós ahora estamos venimos por aquí tratamos tratamos a donde tratamos aquí no vale bien venimos por aquí por aquí ya no ves que está esta piña a ver si se la puede comer sepa de pano dios y monta monta ahora ver como yo si se ha comido enterita la piña que hay y nos dejan tobogán pues la madre misterioso como el que nos lleva allá por ésta vamos a montar y nos vamos a ir ahí ese túnel misterioso que nos lleva a la playa paradiso vamos a la nueva playa vamos al ataque de mega raya y la obra que estás viendo de mí porque la tengo puesta la cámara está diciendo que vistas tenemos de la playa mega raya donde la playa paradiso que me he rayado a rayar rayar los chicos estamos aquí en un nuevo que bonito es eso que ahí tenemos el parque de atracciones para que mamá mía y la edad es que poquito a poco se va acabando el juego y me da mucha pena y no sé si hacer un directo comentar porque a ver alguna alguna que otra persona verá el vídeo pero no sé si hacer el vídeo en directo que no me va a ver nadie lo sé pero no sé me hace ilusión hacer algún directo para allá en el futuro hacer más y dejar de mandarme señas bueno y me hace ilusión hacer un directo de mario sanzín para el final y eso porque no sé más ilusión para que nos dice estática me recomendar correctivamente este hotel estoy deseando de una habitación a que este hotel que puesta de feta y maravillosa muy bien pues llegamos aquí hablamos con esta mujer oye mujer cuéntame hermosa es curioso pero este sitio para ser nunca segura la playa porque es el más seguro es porque grita y que es el caima caima por favor que pasa pero qué pasa que todo esto soluciona luego ya y molestó también el tío de que básica creo que el fumado pero porque me estás juntando vale esto es como si fuera el lodo normal y este hombre que es más diferente a los demás dime que esto es como una pesadilla puede ser grande dime que si parece un fin de día pareció una una cosa más raya gigante tan fina como el papel una silueta flotante cubrió todo el terreno con los que espante me te disto me te disto que esto llevo para amanecer esto que vuelve es que es un bicho grande grande vale en un principio lo que tenéis que hacer es buscar yo creo buscar un lugar hay que vale un lugar hay todo donde veáis como dice la chiquilla esta que es un lugar seguro vale 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 este divido entre esos y bueno lo mejor que podéis hacer es ir atacándola por lugares ahí como por ejemplo esta primera que veis ahí esta es a ella tie tie la coja ahí Y cada vez se va manteniendo más pequeña, más pequeñita, más pequeñita, a ver, a ver, vale, las tenemos ahí como acorraladas, vale, por así decirlo, vale, ya nos quedan pocas, a ver si vienen por aquí, pues se han metido ahí todas al agua, ahí sin explicaciones, no vienen para acá, vale, ya nos va quedando menos, vale, las cogemos, las tenemos acá acorraladas, eso es bueno, bueno, pues vamos a aprovechar ahora para ir a rellenar esto, ¿dónde lo podemos ir a rellenar? Pues no hay otro lugar que no sea la playa, porque ya que tenemos la playa, hay mal, que viene una por mí, pues ya voy a correr como jabato, como si fuera el Susan Ball, vale, subíres a las cajas y eso, vale, vale, hacéis que os persiga, ¿vale? que os persiga, que es bueno, que no os pase nada, pero que os persiga, vale, 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 vale pero bueno como hemos electrocutado si no hay nada que asco que asco vale vale venir aquí joder es lo que me está ayudando este episodio por el amor de dios vale ya nos están percibiendo vale ya estamos en la fase final de este episodio muy bien muy bien ahí va ahí va y yo voy a ir a por monos gritar no 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 jodáis ahora y ¡Gracias! De los 50 soles que tenemos Este es el que más, me va a costar y el que más Voy a celebrar Nos quedan 3 mantarrayas Divididas en 60 rayas Por lo menos, si me está a gerar 60, 25 ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Me queda poquita batería, voy a cortar ahora un momento la cámara Porque me queda poquita batería Pero veis que ha salido un hotel Que se llama Hotel de Infino, ¿vale? La hostia, ¿eh? ¡Poder, vaya, 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 vaya! Telita marinera con la mierda de la raya ¡Mira cómo me celebran! ¡Mira, pobre Mario! Está ahí destrozado Está destrozado, pobre chaval ¡Anda! Voy a cortar la cámara Y ahora seguimos ¡Mira! ¡A la charla! ¡A la charla! ¡A la charla! ¡Suscríbete al canal!